Es el turno para Monseñor José Roberto Espina León Gómez en la sección Luz en tu Hogar. Cordial saludo. A Jesús le preguntaron los escribas cuál es el primer mandamiento de la ley. Y Jesús sin duda dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero le añade, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Agustín comentando este texto, nos dice que en el orden de la enumeración, el primero es Dios y después el prójimo. Pero en el orden de realización, donde yo quiero demostrarle a Dios que lo amo, sobre todas las cosas, tengo que amar primero al prójimo a quien veo, porque no puedo amar a Dios a quien no veo, si no amo a los que veo. Por eso que en este tiempo de cuaresma, logremos todos nosotros ensanchar el corazón. Amemos a Dios amando a los demás. Amemos a Dios especialmente preocupándonos por el más necesitado y tendiéndole una mano. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.